Miren, encontré el lugar No veo río ni agua por acá cerca Pero bueno, metámonos Me parece el lugar perfecto Porque hay arbolitos Y pues que espero que ningún oso se meta por acá Listo, parceros Si ningún oso se mete por aquí Estaré a salvo esta noche Entonces bueno, a instalarnos Miren en donde estoy Si es la de Double Mountain Miren, alcanzan a ver No me vuelvo a grabar acá por si acaso Para que ustedes lo vean Está bueno, estuvo buena la ruta de hoy Bueno, miren en donde estoy Aquí voy a acampar Estoy escuchando algo ¿Están viendo lo mismo que yo? Hay un cubo de Rubik's ahí ¿Alguno de ustedes se vio la película La Bruja de Blair? Ay, qué locura Ay, qué locura, Dios mío Bueno, hagamos esto Terminamos el día 1 Aquí avanzamos todo esto Miren, desde aquí empezamos En Damascus Acampamos por aquí cerca Y arrancamos la ruta Miren, todo esto fue lo recorrido el día de hoy Miren esto Aquí fue donde Parecía la cola del dragón ¿Qué les decía? De aquí bajamos Chachacha Cruzamos aquí Entramos Y estamos acá Aquí es donde vamos a acampar el día de hoy Dismal Creek Road Estamos Ni en la mitad de la ruta Falta un todo esto Pero bueno Vamos bien Sí, como les decía parceritos Yo creo que esta es una ruta Pues Me parece perfecto el lugar para acampar Aunque siento que estoy un poco cerca a este camino Pero igual por ahí no pasa nadie nunca O bueno, por lo menos no vi nadie A ver si me puedo hacer algo más arriba Un poquito más plano Creo que estamos bien aquí Creo que estamos bien aquí Ay, esa peperoni tan bella, ¿no? Jue madre Bueno parceritos Antes de que se vaya la luz del sol Voy acá a poner la carpa Les cuento Yo creo que estamos en la carpa Pero no hay un poco de gas Y ya está 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 Enchimando la acampada Pucha, pucha, ya se está oscureciendo y no he puesto la carpa, ay por si miren en las que ando, miren la pobre peperoni, es que me da risa fue porque estoy aquí solo, pero pucha, ay ojalá no haya ningún osito por ahí, miren, miren eso, ay oye madre. Esta porquería aquí, no se va a caer, no se va a caer, bueno, espérenme, voy a ir bajando esto a ver si la logro, es que no crean peperoni pesa, esta gorda pesa un montón. Y yo acá en la mitad de la nada solo, ay me va a tocar mandarla para allá, ay hijo de puta. Quieta, 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 quieta ahí, quieta ahí. ¡Pucha! ¡Pucha! Y Le peste Oh, le peste. No, me tocó lanzarme, parceros. No, lanzar para allá. Listo, ya estamos listos. Para descansar hoy. Ay, parceros. Bueno, primer día. Voy a poner la carpa. Le pedí disculpas a la pobre Pepe, pero ni es tremenda nave. Le falta un mejor piloto a esta belleza. Pero bueno, vamos a instalar todos. Y a descansar. Uy, un bañito no vendría nada mal. Pero por aquí no hay ríos. Aunque por ahí escucho agua. Bueno, entonces que se vaya la luz baja. Voy a poner la carpa. Vean. Está re solo esto. Por ahí está la luna. Solo se escucha el pájaro. Aún hay luz del día. Eso me impresiona. Son las ocho y media de la noche. Bueno, de la tarde. Está solo, solo. Bueno, para mañana, parceros. Mañana les seguiré contando. A menos que algo pase. Si me alcanzan a ver bien, parceros. Son las nueve de la noche. Aún hay luz del día. Y esta es la Transamerican Trail. Mírenla. Ahí está. Ahí está. Y miren dónde me tocó dormir hoy. Miren. Si alcanzan a ver ahí la carpita. Mírenla aquí. Ay, me trae el cuchillo. Por si acaso, parceros. He escuchado un resto de sonidos raros. No se alcanza a ver ahí. Esperen a ver si. Miren. Ahí está. Ahí está. Esperen. Es que... Es la segunda noche. Miren, miren. Parceros. No se ve nada. No esperen a ver si he volteado la cama. Miren. Ahí se alcanzan a ver. Y se ve espectacular. Porque hay luciérnagas. Miren, miren. Se me quedo quieto. Alcanzan a ver luciérnagas por ahí. Miren. Eso. Y por allá estuve escuchando unos ruidos. Y por allá arriba también. Pero bueno. Aquí está ya la... Bueno. Y aquí ya está el camping listo. Miren a Peperon. Y miren la carpita lista. Aquí me voy a quedar esta noche. Esperando que no pase nada. ¿Será que pasa algo? Nadie sabe que estoy aquí adentro. Bien metido aquí. Iba a dejar la carpa así en el techo. Pero es que qué tal que llueva. Entonces yo dije. No, pues mejor. Más bien guardemos todo lo que no se pueda mojar. Es que yo no sé si alcancen a ver. Puches que vienen todas las luciérnagas. Una belleza. Bueno. Mañana seguiremos Transamerican Trail. Mañana nos vemos. No me va a quedar grande. Vamos bien. Miren. Esta es la carpita. O sea. Este es... Este es... Y ahí tenemos. Y ahí tenemos. Dos pies. Y ya. Eso es toda la carpa. Y estoy en la mitad del bosque. Para zonas 11 y 40. Se me acaba la batería y la cámara afuera. Y uno no deja de pensar. Puta que el oso. O sea. No deja de pensar un segundo. En que va a venir un oso. Me han hablado tanto de los osos. Estoy cagado de esto. De sueño con osos. Entonces me despierto pensando. Tengo que tener cuidado con los osos. Y voy a encontrarme en la ruta con tantos animales. Uno entiende. Acá hay animales. O sea. De seguro. Solo salir a orinar. Lo pensé. Como media hora. Ay, parce. Y si algo me pasa acá. ¿Quién se entera? ¿Quién se entera? Todo este material. Para cuando encuentren todo esto. Voy a intentar seguir durmiendo, parceritos. Es que estoy solo. Bueno, un abrazo. Vamos a ver si esto llega a ustedes. Estatus actual. Sin batería en la cámara, parceritos. Pero ya. Alistándome para salir. Ahí está la Transamerican Trail esperándonos. Y mirar a ver si hoy hago harto. Yo creo que me va a tomar unos tres días. Hacer esta Transamerican Trail. Pero vamos bien. Voy a terminar de alistar las cosas. Y les cuento. Cómo me va. Voy a ver si puedo cargar esta batería en algún lado. Bueno, esta batería tiene un poquito de energía. Baila. Bueno, día número dos, parceros. De la Transamerican Trail. Ya tengo que ir a buscar dónde poner a cargar las cosas. Este me empezó a fallar en la noche. Entonces, creo que tener esto en la moto conectado mientras uno está... No es buena cosa. Entonces, vamos a ver si lo conecto un rato ahorita. Terminé de montar la carpa. Y arranco. Listo, parceros. Listo, parceros. No dejé ningún tipo de residuo ni nada. Estoy revisando. Me llevo todo. Ya la moto está debidamente preparada. La hermosa y poderosa Pepperoni. Lista para lo que sigue de la ruta. Vamos a ver cómo nos va ahorita. A ver qué ruta nos espera. Me toca mirar en dónde... Sentarme unas dos o tres horas cargando las baterías. Porque la de la cámara ya está que muere. La del celular también está que muere. El computador ni hablar. Todas están ya casi... Out. Pero bueno. De nuevo nos fuimos. Espero encuadrar la patica. Y está calentando duro. Está haciendo un calor, parceros. Duro, duro. Bueno, son las once y cuarenta y siete. Me demoré una hora y cuarenta y siete minutos desde que me levanté. A estar listo para andar. Bueno, ya no me jodan. Listo. Pepperoni, ¿ya estás lista? Listo, ya estamos. Ya, 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 vamos. Arrancamos. Hola, Transamerican Trail. Otra vez nos vemos. Siento que dejé algo. Bueno, si algo vuelvo. Listo. Vas a cruzar, Bambi. Una belleza, parceros. Bueno, en el día número dos, me he sentido más agotado de lo normal. Creo que se le empiezan a uno a acumular las cosas. Miren que hay por allá. Bueno, voy a ver que es por acá, pero... Se le empiezan a uno a acumular las cosas. Como del cansancio, yo creo, como... Uy, ¿esto qué es? ¿Un parque o qué? La dormida. Pero uno empieza a pensar mucho en la vida. En lo que realmente importa. En lo que uno quiere en el futuro. Uy. Definitivamente Pepperoni es muy guerrera. Estoy muy agradecido por haber escogido tan buena moto. ¿Pueden creer que no me ha pasado nada hasta el momento? Ahorita, pah, me pincho. No, mentira. No quiero llamar a la mala suerte, pero... Pero sí, la verdad que qué moto tan increíble. En los que lo han apoyado a uno, en los que no. ¿En por qué me fui del otro a hacer esto? A salir a dar la vuelta al mundo. Joder, pucha. Ya los ahorros están a punto de llegar al límite. Aún me falta mucho mundo y yo por aquí metido entre las montañas haciendo esto. No sé. Yo creo que uno necesita quererse mucho y tener mucha fuerza mental para hacer este tipo de cosas. Y más solo. Ayer estuve miedo un par de veces de los animales. Que uno nunca sabe. Pero bueno, yo creo que todo hace parte de... Todo hace parte de la gira. Esto fuera sencillo cualquiera. No sé. Eso sí está muy bueno. Pero sí, si fuera sencillo yo creo que habrían muchas personas haciendo lo mismo. O sea, hay mucho en qué pensar. Voy a seguir por aquí concentrado, parceritos, dándole a esta Transamerican Trail. O sea, además que tengo un resto de peso. Aquí en esos pedazos, cuando uno se da cuenta, joder, pucha, la moto pesa. Está pesadita, pero bueno. Si estoy concentrado no hay por qué... ...dañarla. ...